Cuando yo dan el sol, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico, caerán. Sí, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo, caerán. Hoy vamos a declararlo. Caen los muros 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 caen los muros.